Seguimos disfrutando con más de Buena Noche, y para eso nos acompaña un artista que con tan solo dos años en el género hermano pues se ha destacado bastante. Desde Santo Domingo nos acompaña aquí en Buena Noche, Bra 357. Bienvenido Bra, ¿cómo te sientes? Espérate. Antes de que me dé la mano el saludo es, ¿qué es lo que tú dices, guau, guau? Muy coloridos estamos, oíste. ¿Qué te digo? Yo me siento contento, ahora me siento contentísimo porque me están entrevistando estas dos bellas damas y estoy realizando mi tour en el programa número uno de Santiago. Así mismo. Te voy a dar un chance de que corrijas. De Santiago no. Dale. De República Dominicana entera. Ahí, ahora sí, papá. Ahora sí. Bra, cuéntame. Háblame de tu nuevo tema. Conta solo dos años en el género urbano, has tenido bastantes colaboraciones con muchos artistas. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios y gracias al talento que me ha abierto la puerta. He colaborado con muchos artistas, como también he posicionado varias canciones. Hay par de menudo porque hay par de canciones con 20 millones de views, ya tú sabes. No, y la última, la última canción, la última canción tuya también es con un artista. Sí, la canción que estoy promocionando se llama Tú me gustas pila, que la tiré hace dos semanas y ya cuenta con un millón de views. Va corriendo fuertísimo. Bra, te vimos un poquito ausente luego de esta pegada que tuviste de, bueno, de, creo que de donde salió realmente el guau guau, que fue de este tema popular. Luego te vimos como un poquito ausente y retomaste nuevo con una pegada inmediatamente, como dicen, dos semanas. ¿Cuáles son los proyectos próximos? No, exacto, lo que pasa es que estábamos colaborando con muchas artistas que solicitaron del trabajo mío y se hizo esa colaboración y ya ahora estamos enfocados en mi proyecto personal, como tengo este nuevo sencillo, Tú me gustas pila, luego de ahí viene otra canción mía también solo y luego pasamos al crossover de lo que es Dembo, porque ya yo voy a ser el kinder, el romántico. O sea que ya tú estás puesto, puesto para ti. De China. Estás ready. Bueno, señores, con más, Jarlín, tú eres la cumpleañera, despides tú. Bueno, vamos a seguir entonces, me dijiste que se llama. Tú me gustas pila. Tú me gustas pila. ¿Algo, algo personal aquí en el estudio? ¿Quiere dedicársela a alguien? No sé. No, ¿qué te digo? Ok, si yo me llevo de esa, que hay muchas mujeres que me gustan pila. Eso es que la novia lo está viendo. Eso es que la novia lo está viendo. Bueno, señores, pues vamos a seguir disfrutando de la buena música aquí en Buena Noche con Brav. 357. El King. ¿Qué tal si salimos esta noche? Hace tiempo que quiero vestir y no se puede. No me pongas pero y ponte bonita, que voy a pasar por ti a las nueve. Sé que tengo fama de que rompo corazones, pero contigo no son mis intenciones. Te queda de pica todo lo que te pone, que si está dura se supone. Tú me gustas pila. Mira, yo te he dado me voy a pa' llamarte. Cuando estoy en la esquina, me pongo en flow pa' cuando tú pases sofócate. Tú me gustas pila. Mira, yo te he dado me voy a pa' llamarte. Cuando estoy en la esquina, me pongo en flow pa' cuando tú pases sofócate. Y es que a mí me dio pa' ti, tú ni cuenta te diste. Mi corazón te vipeaba y tú le devolviste. Conmigo te ríen pila. Y eso que yo no hago chiste cuando subame una foto junto, tú supiste. Te van a escribir pila enamorándote. Y toda la amiga tuya interrogándote. ¿Qué fue que te compré o que te regalé? Dile que tú eres independiente y que no estás champeándome. Aunque como quiera te sale tu regalito. Vamos a combinar y vamos por lugar bonito. Busca de los Cherokitos, otra del morenito. Me tiene aficio a los que guardan esos pantisitos. Tú, tú, tú. Me gustas pila. Mira, yo te he dado me voy a llamarte. Cuando estoy en la esquina, me pongo en flow pa' cuando tú pases sofócate. Cuando tú pases sofócate. Tú me gustas pila. Mira, yo te he dado me voy a llamarte. Cuando estoy en la esquina, me pongo en flow pa' cuando tú pases sofócate. Ella no le importa cuánto yo tenga. Ella lo que quiere es alguien que la atienda. Que la trate bonito y siempre la comprenda. La cama es el final pa' cuando ella se prenda. Ella no le importa cuánto yo tenga. Ella lo que quiere es alguien que la atienda. Que la trate bonito y siempre la comprenda. La cama es el final pa' cuando ella se prenda. Es que tú me tienes loco, loco, loco. Yo estoy que siempre dímela, fácilmente te la doy. No dejes pa' mañana lo que puedes hacerlo. Y me pueden tirar 500. Y en usted que yo estoy. ¿Qué tal si salimos esta noche? Hace tiempo que quiero vestir y no se puede. No me pongas pero y ponte bonita. Que voy a pasar fuerte a las 9. Sé que tengo fama de que rompo corazones. Pero contigo no son mis intenciones. Te queda de pinga todo lo que te pones. Que si está dura se supone. Tú me gustas pila. Cada vez que yo estoy a la media pa' llamarte. Cuando estoy en la esquina. Me pongo el flow pa' cuando tú pases sococate. Tú me gustas pila. Cada vez que yo estoy a la media pa' llamarte. Cuando estoy en la esquina. Me pongo el flow pa' cuando tú pases sococate. Delta Romántico. Para 357. Only produciendo. Hey mami. Tú supiste que tú me gustas. Pila, 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 pila. Frambi te la récord. La y en Miami. David Zapata. Dímelo, Golden Boy. A Kona. Hey. Grandio TV. Dímelo. Hey, Michael. La Viva La. El nuevo. Tú supiste de nuevo. El nuevo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estamos en dos días. Nos vemos en dos. Buenas noches. 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 ¡Gracias!